Les saludo con gusto desde el foro de Cente Noticias al Instante, con la información que trasciende desde las secciones sindicales del país. Vamos a los detalles. Tras una lucha magisterial de casi 70 años por el derecho a un hogar digno, por unanimidad el Congreso de Lañarid aprobó la creación de un fondo de vivienda para trabajadores estatales con impacto beneficio para 6 mil agremiados de la sección 49 del Cente. El secretario general, el profesor Ladislao Serrano Vidal, destacó que la iniciativa fue presentada por el diputado y exdirigente de la sección 49, el profesor Ignacio Langarica, coronándose un esfuerzo de 69 años de lucha sindical por este beneficio. Pasando a otro tema, les comento ahora que en la ruta de brindar certeza laboral, el dirigente de la sección 1 Aguascalientes, el profesor Ramón García Albizo y el gobernador Martín Orozco Sandoval, entregaron plazas de supervisión directivas y docentes de educación especial, preescolar y telesecundaria, así como horas de secundarias generales de educación artística y física. El líder seccional del Cente precisó que las plazas se otorgaron como resultado del concurso de oposición de ingreso y promoción. Finalmente, dentro de estas acciones diarias del Cente al interior del país, un total de 500 agremiados adscritos a la sección 27 de Sinaloa recibieron un monto global de 66 millones de pesos en estímulos económicos por jubilación y retiro, por parte del fideicomiso FIGLOSENTE. El secretario general de la sección 27, el profesor Eden Insunzabernal, ponderó los frutos que FIGLOSENTE 27 ofrece a quienes otorgan su confianza a este pionero concepto de ahorro e inversión en la protección de su patrimonio. Hasta aquí la información por el momento y mil gracias por acompañarnos a este espacio de Cente Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.